Y para todas las caprichosas Me está volviendo loco con tus caprichitos Me está volviendo loco tu forma de actuar Te pasa latimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como a nadie más Me está volviendo loco con tus caprichitos Me está volviendo loco tu forma de actuar Te pasa latimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como a nadie más Caprichosa Deja de pelearte como un niño Y aprovecha los momentos Sin tratar de amarme un poco más Caprichosa Piensa muy bien lo que estás haciendo Porque yo no lo mereco Y tú sabes bien que eso es verdad Tus caprichos me van Me van a matar 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 Música Me estás volviendo loco con tus capuchitos Me estás volviendo loco tu forma de actuar Te pasas lastimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como a nadie más Me estás volviendo loco con tus caprichitos Me estás volviendo loco tu forma de actuar Te pasas lastimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como a nadie más Caprichosa Me estás volviendo loco con tus caprichitos Me estás volviendo loco con tus caprichitos